Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño Y yo estoy temblando De la mano y con mucho cuidado Te besaron en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Con el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Descarándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Que te amo, te amo Que a mí siempre, te amaré Estoy llorando Estoy llorando Que había jurado Que nunca iba a llorar Estoy llorando Escuchando La palabra que no quiero escuchar Descarándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Que nunca iba a llorar Que nunca iba a llorar Gracias.